Hola, ¿qué tal? Estudiante Vagrupano. Nuevamente vamos ahora a aprender el ejercicio número 1. Tú ya has visto los anteriores videos. Y ahora vamos a aprender cómo convertir el número 600, ojo, el número 600, lo vamos a convertir a base 8. Recuerda que este número 600 está expresado en base 10, ¿verdad? Está expresado en base 10. Entonces, hay un método, estimados alumnos, que se llama el método de las divisiones sucesivas. ¿Correcto? Con el método de las divisiones sucesivas, tú y yo vamos a poder convertir un número, ojo, un número que está de base 10, ¿sí? A cualquier otra base. ¿Estamos de acuerdo? Repito. Un número de base 10, a cualquier otra base. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, agarramos el número 600. Acá está el 600. ¿De acuerdo? Y como me pide convertirlo a base 8, lo voy a dividir entre 8. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a dividir. ¿Cuánto es 60 entre 8? 7, ¿verdad? Claro que sí. 7 por 8, 56. ¿Estamos de acuerdo? Resto. 60 menos 56, 4. ¿Qué bajó, niñitos? El 0. Pregunto. ¿Cuánto es 40 entre 8? Muy bien. 5. 5 por 8, 40. Correcto. Y resto. Pregunto a todo el salón. ¿Cuánto es 40 menos 40? 0. ¿Correcto? Y este 0 lo encierro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Muy bien. Continúo. Ahí no queda. Pregunto. El 75. El 75. ¿Lo puedo seguir dividiendo entre 8? Claro. Entonces, como sí lo puedo seguir dividiendo, sigo dividiendo. A ver. Pregunto. ¿Cuánto es 75 entre 8? 9. Muy bien. 9 por 8, 72. Correcto. Ahora voy a restar. Pregunto al salón. ¿Cuánto es 75 menos 72? 3. Muy bien. Como este es el nuevo residuo, también lo encierro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente paso. Pregunto. Este 9 que ven acá, ¿puedo seguir dividiéndolo entre 8? ¿Se puede dividir 9 entre 8? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces lo divido. Entonces yo digo, 9 entre 8. ¿Cuánto es 9 entre 8? 1. 1 por 8, 8. Pregunto al salón. Otra preguntita. ¿Cuánto es 9 menos 8? 1. Como este es el nuevo residuo, también lo encierro. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente. Última pregunta. ¿Se puede dividir 1 entre 8? ¿Es posible dividir 1 entre 8? A ver, lo pongo acá. ¿Es posible dividir 1 entre 8? ¿Se puede? No se puede, ¿verdad? Entonces, como no se puede dividir 1 entre 8. A ver, puedo borrarlo. Puedo borrar esto. Para que no se vea un poquito. Ahí está. Muy bien. Ya está. Pregunto. ¿Se puede dividir, reitero, 1 entre 8? Hemos quedado que no. Como no se puede, entonces lo que hago es encerrar este número. ¿Correcto? Bien, cierto. Muy bien. Profesor, ¿y ahora qué hago? Bueno, queremos saber 600. ¿Qué es lo que me pedía? Acá está. 600. ¿A qué número será igual en base 8? Profesor, ¿qué hago? Muy fácil. Bien. ¿Recuerdan que el 1 fue el último número? Entonces, voy a unir este con el penúltimo que obtuve. Este con el anterior que obtuve. Y este numerito 3 con el anterior que obtuve. ¿Estamos? Muy bien. Ya, profesor, ¿y ahora qué hago? Muy fácil. ¿A qué es igual 600 en base 8? Entonces, empiezo por el legal. 1. Coloco 1. Ahí está. Luego pregunto. Luego, ¿quién sigue? Después de este 1, ¿quién sigue? El 1 azul. Entonces, el 1 azul lo coloco acá. Luego del 1 azul, ¿quién sigue? El 3 azul. Lo coloco acá. Y finalmente, después del 3 azul, ¿quién sigue? El 0 azul. ¿Correcto? Y eso es todo. ¿Qué digo por lo tanto? Que 600 es igual a 1, 1, 3, 0 en base 8. Que sería la alternativa A. Entonces, para repasar. Antes de retirarnos. ¿Qué decimos? Que para transformar un número de base 10 a otra base, utilizo el método de las divisiones sucesivas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto.